Y, bueno, hablamos de Citizen Kane, hablamos de red social Y hay otra película que es muy interesante, que también es reciente, que es sobre la vida de Steve Jobs Yo sí veo, es un patrón, yo no sé qué opinas tú Alejandro Un patrón que estos emprendedores tienen siempre una unidad de propósito constante Están constantemente enfocados en su objetivo Y a veces, como se ve en estas películas, bueno, se llevan muchas cosas por delante Claro, al final sirven a muchísima gente Y es el caso de, por ejemplo, la película sobre Steve Jobs Hay una escena que me da mucho la atención, que debes tú recordar Que es la referida a cuando él despide a un trabajador Cuéntanos esa escena Sí, sí, que él despide al trabajador y el trabajador cree que es una broma Primero Steve Jobs se lo dice con cierta paciencia Y con el tono bien Está de pedido Está de pedido Y el empleado cree que es chiste Y ya ahí sí, ya empieza a subir el tono Steve Jobs Y ya está de pedido